Candidata a la presidencia municipal de Sayula, Jalisco, por el Partido Revolucionario Institucional y a la planilla de trabajo, para que nos acompañen en este foro, para que además de presentarlos a todos ustedes en este bello barrio de San Miguel, ellos les den a conocer las propuestas de trabajo consignadas en su tríptico informativo. Debo señalar, en lo que la planilla se acerca a este sitio, que más que propuestas, estas están establecidas ya como compromiso, dado que en un macroevento que se realizó en fechas pasadas en el jardín principal de Sayula y ante la presencia del candidato a gobernador Miguel Castro y ante la presencia del candidato a diputado local por el 19 Distrito Electoral José Luis Orozco, la licenciada Engracia Huelva Sacuña firmó ante notario público todas las propuestas consignadas en este tríptico. Estableciendo con todos los habitantes de Sayula un claro compromiso para darle seguimiento en los tres años que ella habrá de estar en la presidencia, confiando en que el voto de todos ustedes le favorecerá este primero de julio. Quiero presentar a ustedes, primero, a todos los elementos que integrarán su planilla de trabajo. Se encuentra con nosotros Araceli Naches Romero. Eva Marta Zamora Carranza. Ana Lila Enciso Cortés. Gabriela Sánchez Valencia. María Defensa Ábalos Castro. Tora Luz Navarro López. Pedro Rafael González Santana. José de Jesús Lugo López. José de Jesús Lugo López. José Luis Valdés Jiménez. Y desde luego nuestra candidata Engracia Huelva Sacuña. Vamos por Sayula. Este 1 de julio. La licenciada Engracia Huelva Sacuña se hace acompañar el día de hoy por su esposo y por su hija, mostrando la solidez de su familia, dando muestra a todas las familias del municipio de Sayula. Tenemos el honor de contar también con la presencia del médico veterinario zootecnista Aviña. Él es el candidato a diputado suplente por el 19 distrito electoral. Gracias por recibirnos aquí. Una felicitación muy especial a mi padre, que hoy está aquí, y a mi esposo. Y a todos los papás de Sayula, un fuerte abrazo. De corazón, lo mejor. Y a los que no están aquí, también desde allá, un fuerte abrazo. Gracias. Precisamente, uno de los principales problemas hoy en este municipio es la salud. ¿Y qué vamos a proponer para la salud? Que su presidenta municipal no se va a quedar con los brazos cruzados. Que tocaré las puertas de todos los sectores salud. Y que también iré con varias opciones, como es hoy, protección civil. Ahí tendremos un lugar de emergencias, porque es el municipio. Ahí habrá botiquines, farmacias, para todos los ayulenses, para toda mi gente. Y la atención de la salud, desde los enfermeros, doctores, y toda la gente del hospital que trabaja para nosotros, también la atenderemos. También vendremos el tema del desabasto de medicinas, más ambulancias, más apoyos en el tema de salud, y sobre todo, que haya un servicio eficiente. Hoy, Sayula lo requiere, y con engracia lo van a tener, porque como bien lo dicen, la salud es la base de todos, es lo primordial. Y si no tenemos salud, no tenemos nada. Así que cuenten conmigo, que no me cansaré de tocar las puertas para ver todo el tema de salud. Vamos a ampliar y vamos a remodelar esa salud. Pero también traeremos brigadas médicas, y aquí están mis regidores. Igual una casa de salud en el reparo Itamaliagua. Contarán con los mismos beneficios de Sayula, porque todos somos iguales. Mi esloga lo dice muy claro, y así tendrán los mismos beneficios. Pero algo importante, no es posible que en la delegación de Ushmajá no exista una ambulancia. Tendremos una ambulancia permanente, como también estaremos muy al pendiente de la delegación del reparo, con las ambulancias y con los servicios médicos, con los doctores y con lo que se requiera. Vamos a estar muy al pendiente de nuestras delegaciones, y vamos a estar también al pendiente del servicio médico que prestan. Y algo importante, que aquí en Sayula venga esa asociación, apoyarnos en medicamentos, apoyarnos en varios estudios, porque así se requiere. No me quedaré con los brazos cruzados en todo el municipio, y contarán con servicio de salud alterno. Bueno, ¿qué vamos a hacer en el tema económico? Traer más empleo, traer mucho más apoyo económico. Creamos una dirección de proyectos productivos, de microempresas familiares. Pero ¿qué quieren gracia para todas las familias? Que esos apoyos los ejercen. Yo visito día a día las calles y veo las necesidades, y si lo hay, solamente hay que conocerlos, pero hay que guiarlos. ¿De qué nos sirve que exista en el gobierno federal y en el gobierno del estado tantos apoyos, si no hay capacitaciones y no los conoce la ciudadanía? Por eso, tendremos todo el apoyo en ese aspecto, y ustedes contarán con esa guía que tanto ocupan. Una dirección, tanto para el campo, como para proyectos productivos, microempresas familiares. Y dar trabajo al adulto mayor, a las personas de la tercera edad, y a mis mujeres. Claro que se puede. Se puede porque Sayula tiene que cambiar un rumbo. Un rumbo diferente, para que ustedes puedan ver que sí podemos, y que esos negocios que ustedes tienen puedan crecer. Así que estaré muy al pendiente de la economía. Pero algo que nos preocupa, y que nos preocupa a todo el equipo, es ver hoy también el tema del comercio. Por eso, ¿por qué lo comento? Porque tenemos que reactivar nuestro corazón de Sayula, como es el comercio. Por eso, vamos a crear que en el comercio existan alternativas para los que tienen hoy negocios, pero también alternativas para que el corazón esté muy diferente. Con Engracia, si se puede la economía, si se puede invitar a la gente que quiere participar en Sayula, solamente se ocupa tener voluntad para hacer las cosas. Engracia, si se puede invitar a la gente que tiene voluntad para hacer las cosas. ¡Gracias!